¡Hola familia curiosa! ¿Cómo están? Pepa y Cristina ven a Sarita y a Percy juntos. ¿De cuándo acá están todos los amiguitos? No lo sé. Sin embargo a Sarita no le importa salir con Percy. A pesar de tener novia. Me cae muy bien. ¿Algún problema? A esta gemela no le importará salir con alguien que ya tiene pareja. Por otro lado Lili ve a Sarita y a Percy juntos. Y pedirá ayuda a Pedrito. Pero Lili no se quedará de brazos cruzados. ¡Alo Lili! Pedro me tienes que ayudar. Y dime curioso. ¿Tú qué piensas al respecto sobre esto? ¿Crees que Sarita y Percy lleguen a tener una relación amorosa? ¿Y qué es lo que Lili le pedirá a Pedrito para que le ayude? Pues déjamelo saber en la caja de los comentarios. Y bueno curiosos, déjame tu me gusta si te ha gustado el video. Comparte con tus amigos y comenta de qué quisieras que trate el próximo video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que yo te avise cada vez que suba un nuevo video. Y hagamos que crezca esta gran familia curiosa. Esto ha sido Helado Curioso.